Hoy, tus tardes llegan llenas de fe, amor y adrenalina en Telemetro. A la una, Martina perderá a quienes más aman. Esta mujer es tu amante. ¿Cómo enfrentará esto? Descúbrelo en La Rosa de Guadalupe. A las tres, Victoria confiesa su enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre, mi amor? Dime, por favor, ¿qué es lo que tienes? Tengo cáncer de mama. Más que nunca debe luchar por el triunfo del amor. Y a las cuatro, más pruebas cardíacas, porque lo que se viene es la tan codiciada etapa verde. Las últimas son las primeras en llegar. Dejemos a la rojita de disfrutar. No hay marcha atrás en Calle 7. Tus tardes son solo aquí en Telemetro. Parte de tu vida.